Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Pues nos hemos venido en esta mañana hasta un sitio emblemático a mí me hace además especial ilusión el estar aquí lo comentábamos un día con Iván cuando repasábamos el día de Soria y cuando veíamos esas fotos tan míticas que yo creo que todos recordaréis y recordaremos de lo que hemos conocido siempre como la bollera primero situado en el Collado, ahí es donde tengo yo todos los recuerdos más de pequeño y más de joven aquí en la calle Zapatería aunque como me decía antes Félix y es que todo el mundo lo llama calle Real yo también incluso antes cuando he hablado con Félix lo he llamado calle Real pues aquí estoy en la calle Zapatería para chalar un ratito con Félix Hernández ¿Qué tal Félix? Muy buenos días Hola, buenos días, aquí estamos ¡Qué lugar tan emblemático! ¡Qué olor! Yo en cuanto he entrado he dicho, jolín, qué bien huele, huele como siempre, huele igual de bien y qué recuerdos yo creo que nos traen a mucha gente de Soria lo que yo he dicho como la bollera, que es como lo conocemos todos, ¿no? Sí, es como la llamada de todo el mundo popularmente siempre ha sido confitería, bollería, Félix Hernández Lo que pasa que le hemos puesto el mote, ¿no? Le ponen motes a todo entonces Y ahora Félix, después de un montón de años, después de un negocio heredado, de algo tan tradicional Jolín, pues tiene que dar penilla un poco, ¿no? El decir, bueno, pues hasta aquí ha llegado el momento de cerrar la persiana en principio para siempre, por lo menos por vuestra parte, ¿no? Pues sí, hombre, ahora... Mientras he preparado todo, que si me podía jubilar, que si no sé qué pues lo tenía todo en el aire Pero en el momento de colgar los cárteles ya de que se vende ahí es cuando ya me ha dado un poco de penilla, sí Normal, al final son muchos años, ¿no? ¿Por qué? ¿Desde qué año tienes registro? Desde chavales, desde chavales hemos estado trabajando en casa los cuatro hermanos Fíjate 1920 empezó mi abuela, luego siguió mi padre aunque según Tomás Pérez, hay datos del 1916 que encontró él Entonces, luego siguió mi padre ya estuvo mi madre, mi tía, en la tienda los cuatro hermanos hemos trabajado ahí y al final pues me quedé yo solo Ha sido un negocio, haber ha cambiado mucho, lógicamente, ¿no? Desde esos tiempos ahora, pero ha sido un negocio rentable, ¿no? Siempre Sí, sí La pastelería en Soria funcionó muy bien, muy bien, muy bien Yo siempre digo que tenía el recuerdo y lo tengo siempre de esos momentos en los que estabais en el collado con ese escaparate giratorio con la puertecita pequeñita por la que entrabas el escaparate quedaba a la izquierda, me acuerdo perfectamente el mostrador al que, bueno, pues cuando éramos muy pequeños llegábamos casi a duras penas y ahí, en cuanto nos asomábamos, decíamos un caballito, que era, pues, de lo más típico, ¿no? de chocolate blanco o de chocolate negro Sí, sí, ha sido y al principio se vendía sin nada hay gente que se acuerda todavía sin nada antes del blanco luego fue el blanco y luego ya el de chocolate y blanco Era lo más icónico, pero no era lo único lo tenías muchas más cosas Estaban los cocos, las tortas duras, mojicones la mantequilla dulce los chinos, campanas es lo que sigo haciendo ahora hago siempre lo mismo todavía estoy haciendo lo mismo Ahora lo hacéis, lo único que ha cambiado un poquito lo hacéis por encargo, ¿no? Si se puede llamar al teléfono, lo encargar Desde la pandemia ya empecé a trabajar como estoy yo solo empecé a trabajar ya todo por encargo pero vamos, viene la gente igual y si tengo algo las pastas, por ejemplo, que puedo tener eso lo vendo igual La gente llega, se lo lleva y lo disfruta como lo hemos disfrutado nosotros siempre un montón Oye, Félix, a vosotros nadie os enseñó a ser empresarios ahora en estos tiempos en los que estamos de que hay muchas facilidades de que, fíjate, curiosamente tenemos aquí casi enfrente ese espacio, ¿no? por el cual pasan muchos emprendedores desde la Cámara de Comercio a vosotros y a vuestra familia nadie os enseñó aprendisteis, ¿no? No, mi padre desde los 16 años que se quedó sin padre empezó a trabajar en la pastelería él se echaba sus cuentas mi madre en la tienda sus números, hizo todo y nada, nadie nos enseñó lo que hemos aprendido por el camino Y vosotros cuatro igual, claro Claro Nos han ido enseñando y lo que habéis ido aprendiendo casi ensayo-error, ¿no? como se hacía antes Sí, sí, igual, igual Ahora ha cambiado todo mucho, ¿no? El mundo de la pastelería de la repostería pues también incluso, fíjate lo vemos que es algo que me parece curioso que yo nunca he comprado pero bueno se puede hasta comprar por internet, ¿no? Que sí que vale que ahora los envíos y todo esto es mucho más sencillo, ¿no? que como era antes pero no sé igual en ese 1916 como hablamos antes ¿quién lo iba a decir, no? Hombre, ha cambiado todo ha cambiado todo Hombre, ahora la gente la pastelería es que hay cosas que sí puedes mandar por internet o lo que sea pero la gente lo quiere recién hecho todo recién las natas cremas todo eso tiene que ser recién Entonces ¿Ahora en qué momento estamos, Félix? En el de buscar a alguien me imagino como que sería vuestro mayor deseo, ¿no? para que para que se haga cargo de todo esto Claro Claro, ahí estamos ahí mirando con la inmobiliaria lo he metido en el piso ideal y y me lo están mirando a ver en la cámara de comercio hemos estado hablando con ellos en la escuela de hostelería pues hombre si hay algún emprendedor joven creo que menos que es que es un cambio de titular ahora mismo se queda con la empresa tal cual y es un cambio de titular porque abrir todo esto otra vez esto es pues sí dice que dan facilidades bueno eso habría que verlo y luego por muchas facilidades que den que sí que no digo que no para muchas cosas que sea incluso de la propia gestión o de papeleo y demás Jolín vosotros dais un negocio que ha funcionado que el que lo coja puede seguir incluso con esa misma tradición siguiendo haciendo prácticamente lo mismo aunque luego bueno pues cada uno lógicamente puede meter algo diferente pero es seguir un poco con la esencia de Soria ¿no? Es que Soria tenía mucha fama de tener pastelerías todo el collado izquierdo según subes ahí había pastelería estaba Azulcena la viuda de Liso estábamos nosotros la exquisita Mateo estábamos todos había un montón de gente luego ya está el Ruiz el Barranco abajo estaba Eugenio Herrero que luego fue en Lagunas que se jubiló hace poco y es lo que digo yo que ahora ya soy el último yo de los que antes solo soy el último ya que queda ahora ya solo solo quedas tú y lo que queremos es y que ojalá sea así que bueno pues que venga alguien más y que jolín que siga con que siga con esto que sería una pena que se perdiese porque yo no sé Félix cuánta gente te habrá dicho y te dirá todavía las veces que he pasado yo cuando era joven las veces pues como yo nada más entrar ¿no? que te he dicho me acuerdo perfectamente cuando éramos niños que llegábamos a la bollera y que estábamos deseando pasar por el collado para ver si nuestra madre nos decía venga va un caballito a ver qué queréis y nos asomábamos allí ¿cuánta gente recuerda la bollera en Soria? pues sí hay mucha gente que me está diciendo que dónde voy que dónde voy que para qué me jubilo que no tengo los años dicen digo que sí que sí que los tengo pero a ver que no los aparentas ¿eh? y tú que le dices que también tengo derecho a descansar ¿no? hombre hombre no ya hemos trabajado demasiado ya nos tenemos que jubilar todos a los 60 a los menos a los 65 pero eso ya es otro tema sí sí eso ya para quien le para quien le corresponda a ver nosotros podemos decirlo oye Feliz es un negocio muy esclavo entiéndeme todos hay que currar lógicamente pero es de los de decir que vas a estar aquí todo el día tal yo creo que no ¿no? hombre si te lo montas bien tienes unos marcas unos horarios y se puede llevar hombre ya sabes que cuando más se vende es fin de semana ahora yo estoy vendiendo por las mañanas y el sábado y el domingo por la mañana entonces ya te quitan las tardes y estoy vendiendo a otras tiendas entonces no hace falta tan hombre es esclavo pero no llega a ser tanto como un bar eso ya o una cafetería claro luego hay que trabajar lógicamente lo que decía yo antes como como en absolutamente todos los sitios ¿tenemos fecha Feliz? o estamos ahí mirando decir fecha límite tal día o estás intentando aguantar a ver a ver quién lo coge para enseñarle un poquillo para no llegar a echar esa persiana nunca pues yo por mí si lo cogen ya ya pero tengo como fecha 39 de diciembre porque estuve mirando en el INSS y me dijeron que podía jubilar antes yo los cumplo en marzo los años 65 entonces me puedo jubilar en diciembre entonces me jubilo en diciembre lo que pasa es que se quedan un poco ahí las navidades colgadas por los roscos entonces hay gente que ya me está diciendo que los tendrán que hacer antes que te veo te veo en noviembre y le vas a hacer roscones ¿no? pues me parece que los va a tener que hacer fuera de fecha hombre hay mucha gente que ya se los llevaba en nochebuena y para y no se vieja porque los hijos no vienen o tal y se los comen ya entonces tendrá que ser así eso si no encontramos alguien antes que como hemos dicho bueno pues que quiera ponerse al frente de este emblemático mítico rentable negocio aquí aquí en Soria que Félix que ojalá lo encontremos que ojalá la pastelería Félix siga si la ventaja que puede tener ahora mismo el que quiera puede subir a la inmobiliaria y bajamos y lo vemos y todo y hablamos pero el que es que está todo montado y lo estás viendo tú es que está todo montado y en funcionamiento entonces esa es una una ventaja y luego ya el que quiera pues hablar con los bancos eso no que no queda otra efectivamente yo estoy aquí y doy fe o sea es que está todo además perfecto está todo impoluto está pues eso para llegar aquí y para y para ponerte a trabajar así que el que el que lo esté pensando o el que tenga un mínimo de interés que lo haga yo creo porque jolín no sé también sería un poco y creo que le haría a toda la ciudad muchísima ilusión así que tenemos que sacarlo adelante como sea feliz yo lo único que tengo que decirte ya es que creo que en nombre de mucha gente de la que nos esté escuchando y de la que bueno pues que no nos escuche que segura vez habrá pasado alguna vez por la bollera daros las gracias a ti y a toda tu familia por tantos momentos que nos habéis dado de felicidad con un cabellito en la mano o con cualquier dulce de los que hacíais que lo teníamos todos ahí en la cabeza que era el deseo de todos el pasar por allí y el entrar dentro para poder tener ese momento yo creo que independientemente no sé si cambiar el nombre si no seguirá siendo la bollera estoy segurísimo de ello y lo seguiremos disfrutando yo le puse feliz porque lo de la bollera no me ha gustado mucho a mis padres y a mí no me chocaba mucho pues yo te lo he dicho todo el rato da igual da igual no pasa nada pasa nada pues te diría feliz ya lo sabéis que bueno os podéis poner en contacto con Félix y que cualquier duda que tengáis también en la inmobiliaria en piso ideal ¿verdad? piso ideal vale perfecto pues dicho queda feliz que mil gracias por haberme abierto las puertas y por todo lo que habéis hecho durante todos estos años vale pues muchas gracias a ti acceder al estado de las gestiones con los ayuntamientos de la provincia ahora es mucho más fácil en carpetaciudadana.gov.es puedes consultar datos y trámites con las administraciones ver expedientes su resumen y contenido desde la sede electrónica del ayuntamiento proyecto financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea plan de recuperación transformación y resiliencia del gobierno de España Diputación Provincial de Soria nos conoces y te sobran motivos para elegirnos mantenemos nuestras oficinas y abrimos nuevas atención preferente a mayores embarazadas y personas con movilidad reducida potenciamos la inclusión financiera con 57 puntos de atención por oficinas móviles un equipo profesional que te comprende horario de oficina de 8 y media a 14 horas Caja Rural de Soria contigo donde estés Antic abre sus puertas con variedad de platos tradicionales de la cocina soriana puré de la abuela carrilleras pastas alcachofas cada día algo diferente y el irresistible pollo asado a diario recoge tu pedido en local en calle Almazán 19 y también servicio a domicilio llama ya 624 38 11 01 Antic como en casa de tu madre pero sin devolver los tuppers gollum gollum tu tienda de disfraces pirotecnia armas airsoft accesores para móviles encordado de raquetas trofeos y ponte las botas con nuestro vending 24 horas snacks bebidas fresquitas comidas calentitas productos eróticos y mucho más con gollum vending gollum la mansión del disfraz en calle caro 2 En Autoescuela Toys cumplimos 18 años y queremos celebrarlo contigo Tenemos todos los permisos, coche y camión automáticos y 18 vehículos a tu disposición Somos la autoescuela con mayor índice de aprobados de la provincia ¡Celébralo! Este es tu año y el de Autoescuela Toys Estamos en Soria en calle Caro 1, en camaretas y autoscuelatoys.com Y próximamente en calle Tejera 4 Restaurante Baluarte, una experiencia para los cinco sentidos Cocina creativa con raíz y personalidad Una estrella Michelin en el corazón de Soria Baluarte, defensor de la temporada de nuestros productos y del sabor de la tierra Baluarte siempre apoyando a Soria ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral Vive la XXVII edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral Información e inscripciones en la web Premiopinturarápida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños El sábado 6 de julio, pintamos Burgos ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos El Ayuntamiento de Burgos, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al día Vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias La actualidad de Soria y provincia a debate Y si tenemos un gran problema sobre la cena Con Iván Juárez Amigos, muy buenos días como cada miércoles en Soria al día Soria al día, vive la actualidad, vive Soria 92.9 FM Esto es Vive Radio Siempre positiva Y esto Y esto Siempre música positiva Esto también es Vive Radio Las canciones vitales en el día Siempre con un poco más de vida Vive Radio